Este es el canal Aventurero Y mis amigos en esta ocasión me encuentro en el país del hornado que es San Olquí, el Valle de los Chillos Así que estamos aquí para degustar este plato exquisito que es el hornado Así que mis amigos quédense en la aventura que recién empieza Ya nos jodió la iglesia Detrás cámaras queremos grabar y no se puede por la iglesia y el sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este lugar está ubicado en la Avenida General Enríquez A pocos pasos de la entrada a San Olquí y del centro comercial de River Mall Al frente del fuerte militar San Jorge El lugar se llama Hornados Lleguito Y es uno de los mejores hornados del Valle de los Chillos Continuemos con esta hermosa aventura ¡Suscríbete al canal! 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 y mis amigos aquí nos trajeron el hornadito de acá, el hornado es viejito vamos a degustarlo, dicen que es el mejor hornado del valle, yo lo he probado y al final voy a calificar el hornado si es un 10 o vemos que puntaje le damos también tenemos aquí un poco de agrio un poquito de ají y tenemos aquí una botellita de chicha que vamos a degustar que hornado sin chicha no es hornado así que amigos vamos a dar a degustación a este platito, porque ya me muero de hambre y quiero comer miren mis amigos este hornado tiene casi todos los complementos que debe tener un hornadito tiene papitas, tiene agrio tiene un platanito asado y un poquito de aguacate, miren, o sea tiene un complemento tremendo de este plato que es sumamente exquisito vamos a degustarlo a ver que tal está si está rico o no está rico si está riquísimo está bueno y si está bastante puesto y si está bastante puesto este cuerito se le partiene vamos a degustar el cuerito a ver cómo suena riquísima ¿qué tal está el hornado camarógrafa? está muy rico ¿de cuánto? del 1 al 10 ¿cuánto le calificas? espérate el último le calificas vamos a dejar la calificación para el último mis amigos a ver qué tan rico es el hornado para que ustedes también vengan y degustan de este hornado aquí en San Holquín en el Valle de los Chillos denominado el mejor hornado del valle estamos degustando y va por buen camino motivation más ают el y vamos a jugar para que busquen a ver ir y 2 10 4 27 23 29 Vamos a hacer la degustación de la chicha a ver que tal está. Está bueno, está un poquito dulce, pero para mí está bueno, ¿para ti qué tal está? Rico. Pero yo creo que está un poquito dulce, creo que tiene piña o algo así, pero está rico. Y además que está frío, parece bien. Y mis amigos, este tornado cuesta apenas 7 dólares. Está un poquito alto, ¿no? En el mercado se puede encontrar de 4, 50, 5 dólares. Pero lo bueno de este lugar es que es muy amplio. Se dan todos los complementos que debe tener el tornado, como son... Ya nos acabamos nosotros ya. Como son el platanito, el aguacate, aquí el... ¿Cómo se llama? El mote. En sí viene todo un complemento del tornado que debe traer. Y creo que alcanza para dos platos. Yo creo que ya me llené y tú también te llenaste. Ajá. Entonces creo que es un buen plato y un precio justo. Si vienes con tu pareja, con tu familia, un platito para dos personas, creo que sí cabe. Sí llena. Aquí mi camarógrafo dice que ya me coma todo, pero si ya no hay ni horno. ¿Cómo de comer? Todos los sobrantes y como. Ya, mis amigos, hemos acabado de comernos todo el plato. Nos hizo falta que nos quedamos hasta con hambre. Yo creo que sí, fue un plato llenador, ¿no es cierto? Ahorita se viene la calificación, mis amigos. Ya es tornado del 1 al 10, siendo el 10 con máximo puntaje. Yo le pondría un 9 sobre 10. Aquí mi camarógrafo, ¿cuánto le pondría? Del 1 al 10, siendo el 10 con máximo puntaje. 9. 9 sobre 10. 9 sobre 10. 9 sobre 10. Entonces, mis amigos, un 9 sobre 10. Este plato está riquísimo, todo bueno, todo aquí combina, tiene sazón. Por eso nos gustó, ¿no es cierto? El ají y el agrio, todo es una explosión de sabores en la boca. Entonces, mis amigos, tenemos un 9 sobre 10. Uno de los mejores jornados que pueden venir acá a comer en San Orquí, mis amigos. Ya les dejo la dirección donde queda esta noche. Y mis amigos, miren, acá hay unos juegos para los niños que puedan divertirse. Voy a entrar, no son niños, pero miren, miren amigos. En caso de que vengan con niños, igual con familia, pueden dejarlos aquí y pueden pegarse. Ustedes es un hornado mientras ellos juegan. También ahí puedes degustar el hornado acá afuera, miren amigos, ahí. Tienes como un patio donde degustar el hornado, también en la terraza. O sea, en sí es un lugar muy amplio. Aquí te ponen, miren, aparte en el agrio y el ají, te ponen en platitos, puedes coger a tu gusto, lo que tú desees. Y en sí tiene un gran espacio este lugar, miren, todo hornado con cuadros, bonito, con una tele ahí. Miren unas mascaritas de un ayahuma. En sí el local es bonito, mis amigos. Es muy atractivo. Miren, hasta hay una roncola. Va a ser todo bonito, todo chévere este lugar. Hermoso. Aquí nosotros haciendo fotos. Vamos, miren. Estos manes están locos, dicen amigos, están locos ahí grabando con mi camarógrafo que me estaba ayudando a grabar las videos. Estos señores. Estos chicos están locos. Gracias. 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 Y mis amigos, nada más que decirles o contarles. Espero que les haya gustado y encantado de esta aventura hoy que tuvimos degustando el mejor hornado del Valle de los Chicos. Y nada, suscríbanse al canal, denle like para seguir haciendo este tipo de contenido. Y nada más que decirles mis amigos, se me están riendo ahí porque estoy cerrando el video. Espero que les haya gustado y encantado este video. Recuerden venir a este lugar a disfrutar. Desen una vuelta por el valle para que prueben el mejor hornado del Valle de los Chillos. Y conmigo será en un próximo video. Y recuerda que la aventura la haces tú mismo. No. No.